Está ganando el seleccionado ecuatoriano. Uno para Ecuador. Uno para Ecuador, cero para los Estados Unidos de América. Intersecta en el eco, compatriota. A seguirla trabajando y a serenarse, muchachos. Minuto seis. ¡Qué ventaja! Viene la segunda, la está preparando para ese lino. En esta oportunidad pasa a segunda línea. Está acompañando también por las dudas Corozo. ¿Dónde está Estupiñán? Por la banda debe estar. Aquí está la segunda. Vamos a ver, la opción para Ecuador, la cruza. Ahí lo vamos a cantar. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Lo vamos a cantar y lo cantamos! ¡Gol! ¡De mi patria! ¡De la tuya! ¡De la nuestra! ¡De mi patria querida! ¡Cabezas el autor del gol! ¡Lo cantábamos, lo preveíamos, te lo presentía y ahí está! ¡Estamos en la ruta de la victoria! ¡Dos para Ecuador, cero para los Estados Unidos! ¡Feliz gol! Así es, Walter. Ahí vemos cómo Ecuador tempranamente ya se pone en ventaja. Brian Cabezas, una de las figuras del cuadro ecuatoriano, pone la segunda a los 7 minutos. Brian Cabezas ya gana la tricolor, dos tantos por cero. Una muy buena corrida ahí, en jugada personal. No dudó y remató Brian Cabezas para poner la segunda, Walter. ¡De acuerdo!